No más está esperando que le marque el celular Para pasar con ella, irnos a perrear Toda la noche entera, le gusta la bellaquera Dile al DJ que ponga la wiki wiki Porque cuando la bailas te pone piki piki Tú pones el ambiente porque estás riki riki Echa pa' casa chiquis triquis A ella le gusta la botella Cuando la invito se pone bella Ella no es seria, le gusta el cotorreo Se prende la pista y empieza el perreo Cuando ella está solita se pone bellaquita Cuando la invitan al party ella se pone bonita Cuando ella está solita se pone bellaquita Cuando ella mueve ese booty a todo nos paraliza Se pone bellaquita cuando baila Cuando sale con alguien se pone la minifalda Y cuando sale al antro nadie se le compara Ella está soltera y ella no busca más nada Solamente le fallaron y se volvió mala Se toma un trago y también fuma mucha marihuana Ya no quiere saber de ese cabrón para nada Solamente quiere festar toda la semana Ella se rebata como mueve esa nalga Mientras bailamos perreo me las mueve en la cara Tráete la muet pa' brindar la soltería Mientras suena el perreo sucio en esas bocinas En la noche es una diablo y una bandida Pero en su casa ella es callaíta En la noche es una diablo y una bandida En la noche es una diablo y una bandida Pero en su casa ella es callaíta Cuando ella está solita se pone bellaquita Cuando la invitan al party ella se pone bonita Cuando ella está solita se pone bellaquita Cuando ella mueve ese booty a todo nos paraliza Es el broker Con Tony N.C. Desde la máquina del tiempo Un rrrrrap Rap-pa-pa-pa Publicat Music Lo número uno, lo número uno Ya tú sabes Seguimos activos Llegamos para quedarnos